En esta oportunidad lograron cuatro adolescentes del centro CER de la colonia Berro por un corte de rejas, lograron evadirse, pero bueno, tres fueron recuperados enseguida al salir del predio y uno no, ellos se separan ahí y uno no lo lograron encontrar, hasta ahora no ha aparecido, pero bueno, ya se hizo la denuncia penal, se están haciendo las investigaciones internas, principalmente para ver cómo llegaron las sierritas a mano de los chicos, pero bueno, estamos en eso, trabajando en eso. ¿Los jóvenes eran peligrosos, por así decirlo? Bueno, muchas veces depende, a veces el delito no coincide con la peligrosidad o no del sujeto, en este caso son chicos con rapiña y homicidio, pero te repito, no tiene mucho que ver con, a veces hay chicos que cometen delitos más leves y sin embargo son mucho más difíciles de controlar en la contención de la reclusión. ¡Gracias!